¿Se han percatado de los grandes que son los dientes de las ardillas? Es decir, un avión podría aterrizar sobre esas cosas. ¿Y qué me dicen de la piel de ardilla? Las pulgas también necesitan un hogar. ¡Piel de ardilla! ¡Y cómo huele! Pero ustedes también apestarían si pasaran tres meses enterrados en la Tierra. Oigan, ¿por qué hace falta más de una ardilla para cambiar un bombillo? ¿Por qué? Porque son muy estúpidas. Ese fue muy bueno, ¿verdad, Berenita? Sí. Eso fue fantástico, Bob. Realmente los bloqueaste. Volveré a hacer esta noche de chiste contigo como titular. Nunca pensé que podría ser un titular. Lo que quiera que eso sea. El titular es el que limpia después del espectáculo. Bueno, al menos no tengo que limpiar mi acto. Insiste con los chistes de ardillas. ¡A trabajar! ¡Mopas! ¿Qué pasa con esas cosas? Digo, en realidad... ¡Oh! ¡Hola, Arenita! ¿Qué tal, Bob Esponja? ¿Te gusta el espectáculo? Bueno, en realidad, Bob Esponja, no. Esos chistes son hirientes y lo sabes. Arenita, solo bromeaba. Quiero decir que todo el mundo sabe que tú eres la más lista en fondo de bikini. Bueno, no voy a discutir eso. De vez en cuando todos debemos reírnos de nosotros mismos. Yo lo hago todo el tiempo. Tienes razón, Bob Esponja. Estaba demasiado sensible. Sin resentimiento. Mmm, desodorante. Veamos. ¿De bolita o de barra? Creo que debería comprar ambos. ¿Ah? ¡Oiga! ¡Oiga!